Mi empresa empezó hace más o menos tres años, pero mi gusto por el maquillaje, por el arte y demás ha sido desde pequeña. Empecé con mi primera tienda de maquillaje, digamos que no fui muy juiciosa, después conocí a mi pareja, que fue la persona que me impulsó al igual que mi familia y ahí empezamos Maps by Gaps, ahora tenemos dos puntos y la verdad soñando cada día más. Nosotros ofrecemos diferentes productos, todos son completamente originales, 100% originales, que vendemos al de tal y también al por mayor. Además de eso tenemos una peluquería, pestañería, espacio de belleza que se llama Maps Studio, donde hacemos pestañas pelo a pelo, depilación, peinados, color y un cintín de cositas más. En la sede de Sevilla también pueden encontrar un espacio multimarcas, al igual que acá en la sede centro, además de una barbería para chicos que se llama Maps for Men y un espacio para tatuajes. Con la Cámara de Comercio hemos tenido, digamos que un trabajo de hace mucho tiempo atrás, antes de la pandemia estuvimos asistiendo a cursos súper importantes para que nosotros como emprendedores podamos aprender muchísimo más sobre todo lo que tiene que ver de empresa y cómo poder surgir mucho mejor acá en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Les hago la invitación para que conozcan Maps by Gaps, nuestras redes sociales nos encuentran justo así, su nombre Maps by Gaps, Maps Studio, a mí me encuentran como Gabriela Perdomo con doble L. En nuestras dos sedes nos pueden encontrar Sevilla, calle 22, número 5A56 y en la sede centro como carrera octava, número 548.